Hola, amigas y amigos. ¿Saben ustedes para qué han servido las mesas técnicas entre la conaye del señor Isa y el gobierno hasta el momento? Solo para entretenernos. Con eso nos entretenemos. Allí se reúnen, se vuelven a reunir, discuten, no se ponen de acuerdo, no pasa nada, siguen, hasta que nuevamente entremos en otra crisis. Porque ese es el país en el que vivimos, lamentablemente. No tenemos una cultura ni de ceder en nuestras posiciones, ni de entender razones, sino simple y llanamente de querer imponer aquellas cosas que nosotros creemos que están bien. Así funciona este país. Y cada uno alando agua para su bolino, cada uno buscando el acomodo personal de su grupo y de su gallada. Y ahora, ahora, de su organización delictiva. Ya no es organización política. Ya buscan el acomodo de la organización delictiva. Y así, el Ecuador, lamentablemente, se desangra.